Lo que yo veo acá es que tenemos futuro. No solamente tenemos presente que hoy en Argentina y en muchas otras partes tenemos grandes representantes, diputados, ministros, etcétera, sino que tenemos un gran semillero de sucesores y el gran desafío que tenemos es el de entusiasmar a aquellos que no comparten quizás nuestros fundamentos filosóficos, nuestros valores fundamentales, en la épica de transformar nuestra realidad. El presidente Javier Milei, en el pacto de mayo, fue muy claro al plantear que su gobierno, que su proyecto político está abierto a todos aquellos que quieran formar parte de esta ola de cambio. A los liberales nos toca gobernar, nos toca marcar el rumbo de esta nación y lejos de enfrascarnos en debates chiquitos acerca de quién tiene razón sobre cuestiones quizás abstractas. Creo que debemos priorizar el afán de convocar un proyecto común, a un proyecto de refundación nacional, como creo es el que estamos encarando. Tenemos la oportunidad de volver a convocar a todos los que por distintos motivos han caído en grietas que nos han empobrecido como nación, al camino de hacer que a la Argentina le vaya bien. Y lo pongo en estos términos tan coloquiales y tan simples. Porque no se trata de otra cosa el proyecto inspirado en las ideas de la libertad, en la apertura al libre comercio, en la integración internacional inteligente, en la primacía del Estado de Derecho, en la garantía de la seguridad. No hay otra finalidad que la de hacer que los argentinos y todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino vivamos mejor. Cuando la Argentina enarboló las ideas de la libertad, lideró el camino del progreso internacional. Sin las chicanas o las risas de quién es mejor que quién, creo que tenemos una oportunidad nuevamente a ser líderes en la región y a ser líderes en el mundo. No solo por la potencialidad de convertirnos en potencia, en no demasiado tiempo, si como dice el Presidente, abrazamos las ideas de la libertad, sino porque creo que hoy ya estamos siendo pioneros y líderes en la batalla cultural. Así que los invito a que sigamos hermanados, sigamos trabajando juntos, y este cambio que inició de manera revolucionaria en la República Argentina, espero que por intermedio de cada uno de ustedes se contagie en todo el resto de Latinoamérica y del mundo. Muchas gracias.